Sí, como hace ya varios años, la Mutual acompaña a los usuarios de tarjeta Mutual en el inicio de la etapa primaria de sus hijos, a través de la entrega de un kit escolar. La inscripción ya está abierta, tienen tiempo a presentar el certificado a través de WhatsApp, el certificado de inicio escolar, o bueno, pueden hacerlo acá en las oficinas presentando el certificado y con eso ya están inscritos. Bien, cualquier escuela que concurra en la ciudad, solamente el certificado y con eso es suficiente. Con eso es suficiente para inscribirlo, por supuesto que abarca todas las sucursales. Este año, bueno, por la situación que estamos pasando, nos impide realizar el evento que también nos tenía acostumbrado, Tarjeta Mutual, donde era un evento que era muy esperado por los chicos, porque bueno, también se compartía un momento con algún espectáculo y se hacía la entrega de los kits, no lo podemos hacer, pero bueno, pueden pasar a retirar el kit a partir del 25 de febrero, en horario de atención al público, de 7 y cuarto a 14 y 30, por las oficinas acá de la Mutual. El kit, bueno, incluye todos los materiales que necesitan para comenzar primero el grado, incluye un mutualito, que es bueno, un libro para hacer, para pintar en familia, para compartir, que refiere al mutualismo, como lo hacemos también todos los años. Un juego lúdico educativo, que también entregamos desde la Mutual, como te decía, más todo el material que necesitan para comenzar primer grado. Qué alivio para los bolsillos de muchos padres, siempre destacamos este gesto, porque hoy sabemos que enviar a un chico a la escuela no es solamente el guardapolvo y algunas cuestiones menores, sino que todos estos útiles para muchas familias es un gran sacrificio, y la Mutual, bueno, está paliando esta situación. Sí, sí, es un aporte que es muy valorado. El año pasado tuvimos 144 kits entregados, y bueno, los chicos se van contentos por el evento que generalmente se hace, bueno, este año no lo podemos hacer, pero bueno, el kit lo van a tener, a partir, como te dije, del 25 de febrero. ¿Reiteramos el lugar donde se entrega? Se van a entrar acá en las oficinas de la sucursal San Carlos y Galvez, a partir del 25 de febrero, en horario de atención. Claudio, para cerrar el tema, queríamos consultarte sobre las becas, que tan buena aceptación, tan buena repercusión han tenido en la edición del año 2020, y queríamos saber cómo fue la inscripción en este 2021. Sí, bueno, estábamos hablando, digamos, de la importancia que tiene la educación en la mutual, no solamente con estos beneficios financieros y el kit, sino también, bueno, con el sistema de becas, ¿no?, a nivel terciario. Tuvimos muy buena repercusión también en la segunda convocatoria. Durante todo el mes de enero se analizaron las más de 100 carpetas que se presentaron, y ahora estamos en la etapa de definición. Ya hay muchos casos que ya las carpetas están analizadas y ya se les avisó de la respuesta, se les dio respuesta a todos los postulantes a la beca. Y, bueno, en estos días vamos a ya estar terminando para empezar a entregar las becas en el mes de marzo. Ya están recibiendo la respuesta cada postulante, ¿no? ¿Qué cantidad han entregado este 2021? ¿O van a entregar? Bueno, estimamos que vamos a estar cerca de las 80, es un número importante, te digo estimamos porque hay algunas todavía que falta alguna definición. Esta situación también quizás nos atrasó un poquito en análisis, hubo muchas carpetas que no fueron completadas, entonces tuvimos que recurrir a llamar a los postulantes para que rellenen los formularios o amplíen su documentación, y nos demoró un poquito. Habíamos prometido que a partir del 1 de febrero se comenzaba con la respuesta, así fue, pero bueno, no en todos los casos, nos quedan algunos por resolver. Pero estimamos que vamos a estar en ese número, ¿no? Y a partir de marzo y durante todo el año 2021, se va a entregar la suma de 7.000 pesos mensuales. Junto con esa beca se le entrega un producto nuevo, como es el que lanzamos hace poquito, la tarjeta de débito mutual, tarjeta mutual débito, que les permite, bueno, realizar sus compras, sus consumos en los lugares donde estén estudiando. Es un producto, un servicio que es muy valorado por los chicos, porque, bueno, les da una comodidad para hacerse del efectivo y no tener que pasar por las cajas. También lo pueden hacer a través de nuestro cajero, ¿no? Oportunamente habíamos mencionado que más de 100 carpetas se habían presentado como solicitantes de becas. Sí, esa fue en la edición del año 2020. Estamos en un número 110 aproximado en esta edición. En aquella oportunidad se habían otorgado 40. Pero ustedes ahora duplican la cantidad de becas otorgadas. En base a la petición también están en un 76% aproximadamente. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, las becas que fueron entregadas en la primera edición pueden ser renovables. Entonces, bueno, dentro de esa cantidad hay muchas que van a renovar, otras que terminaron sus estudios, otras que ya no lo necesitan. Bueno, hay distintas situaciones, ¿no? Para concluir, este compromiso con la educación se torna una marca, una huella indeleble para la Mutual, lo cual es sumamente auspicioso para todos los chicos que están en la escuela secundaria o cursando la universidad o algún instituto. Seguro, está dentro de la misión que tiene la Mutual y ya hace muchos años que venimos trabajando, no solamente al principio con el apoyo a las cooperadoras, en un apoyo económico a las cooperadoras, sino que fuimos desarrollando distintas acciones como para pasar a apoyar la educación, que es algo tan importante en la sociedad, ¿no?